De fiduchos, de fiduchos a la delincuencia. Te puedes preguntarte, ¿cómo que de fiduchos a la delincuencia? Si es, resulta que los sacerdotes más fiduchosos son encontrados en incluso delitos. Y eso no lo digo yo, lo dicen la Guardia Civil. Esto pasa en España y te lo vamos a contar a continuación. Queridos hermanos en Cristo, se lo vamos a platicar aquí a continuación. Y la verdad que nos duele lo que vamos a presentar, pero tenemos que presentarlo. El juez será usted. Su opinión la tendrá usted. Y sobre todo usted va a sacar las cuentas y va a decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Si se puede o no se puede? ¿Es válido o no es válido? De fiduchosos a delinquir. Resulta que los sacerdotes más fiduchosos, más contentos con la fiducha, más dispuestos a bendecir. Esos lobbies, ese tipo de doctrinas que tienen en la iglesia católica. Esa ansia por querer que la iglesia católica de alguna u otra manera reconozca lo que ellos saben que no pueden reconocer. Resulta que son los más... Los que se les encuentran muchas cosas. Y eso lo dice la Guardia Civil. No lo estamos diciendo nosotros. Aquí solamente nos hacemos eco de lo que pasó, mis queridos hermanos, en Cristo. Fíjate muy bien. La Guardia Civil detuvo en la tarde de lunes a un sacerdote de Don Benito, diócesis de Plasencia, y a su presunta pareja sentimental, que era otro hombre, por cometer delitos con sustancias afrodisiacas. Así lo vamos a dejar, de ese tamaño lo vamos a poner, y así es como pasaron las cosas. Así es como pasaron las cosas. El sacerdote detenido, cuyas iniciales corresponden a ARMS, fue detenido en la misma casa parroquial, donde vivía el sacerdote con el otro. Era un hombre con el que mantenía, según él, su pareja sentimental, y que vivía en ese domicilio. Fuentes diosesanas trasladan a este medio, o sea, los medios de comunicación, que era bastante público. Que este sacerdote mantenía una relación con otro hombre. Lo que no se sabía era que incluso comercializaban con sustancias afrodisiacas. Según publicó el medio de comunicación, el registro de la casa sacerdotal, los agentes se incautaron en el abundante material afrodisiaco, estimulante, que al parecer el párroco distribuía entre una clientela cada vez más abultada. La Guardia Civil también practicó un registro en la misma parroquia de San Sebastián, en Don Benito. Eso lo está diciendo la Guardia Civil, no es una cosa de nosotros. Bueno, los investigadores por el momento no han practicado la detonación de más personas relacionadas con estos hechos, aunque a última hora de la tarde de ayer no descartaban que pudieran producirse más arrestos de una nueva fase de investigación, independientemente de lo que suceda en el futuro. Los investigadores están convencidos de que el párroco y el otro hombre son los que dirigen la actividad. El citado medio señala que las detenciones supusieron la culminación a unos poquistas que arrancaron hace meses después de que los agentes del Instituto de la Guardia tuvieron conocimiento de las presuntas actividades ilícitas del sacerdote y su pareja. Al parecer era constante el trasiego de personas en la casa total, ubicada en la misma parroquia en la que el detenido oficiaba la Eucaristía. Tras la correspondiente seguimiento, los agentes del Instituto de la Guardia aprobaron el trasiego de personas que acudían a la casa y que evidentemente el sacerdote y el que los investigadores consideraban su compañero sentimental distribuían a sustancias aprodisiacas. Fuentes de la investigación han trasladado a el mundo una de las personas que compraba las sustancias y otros productos sintéticos. Reconoció que quienes se los suministraban era el cura y otro hombre que vivía con él. Los dos que están detenidos en manos de las autoridades, los dos detenidos han declarado esta mañana en sede judicial donde han llegado al turno de las once horas ante el titular del juzgado de la primera instancia, la institución número dos de Don Benito, encargada de las investigaciones que la Guardia Civil puso en marcha hace semanas después de que tuvieran conocimiento de las presuntas actividades ilícitas que venían realizando el párroco y su pareja en su casa parroquial desde hace varios tiempos. ¿Hay un comunicado del obispo? Por supuesto que sí. Fíjese bien el comunicado del obispo. Aquí está. La diócesis de Plasencia ha emitido un escueto comunicado en donde señalan que a la espera de tener más información de la publicada por los medios acerca de la detención de un sacerdote de Don Benito, lamentamos ciertamente los hechos descritos por el dolor, sufrimiento y el escándalo que suponen. Estamos aguardando a que se esclarezcan los hechos. La investigación sigue su curso atentos al desarrollo con prudencia y respeto hacia las personas implicadas desde el obispado. Mostramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario y se nos requiera y afrontar las acusaciones pertinentes. Se le hace en el comunicado del obispado. Sobre el sacerdote detenido, fuentes diocesanas señalan que se trata de un sacerdote muy querido en todas las parroquias por las que ha pasado y que logró el mejor expediente de la conferencia episcopal dentro de la diócesis que va a ocupar el cargo incluso de Archiprest. ¡Ay, mi madre! Ahí está. ¿Cómo podemos confiar en sacerdotes como estos? ¿Cómo podemos dudar del mal que siembra estas ideologías del Papa y de querer cambiar la doctrina? No, pues parece que sus pioneros están saliendo. En primer lugar, vivía con pareja. Pero era un hombre muy querido en la diócesis, así como lo dice el comunicado. ¿No era suficiente para que el obispo lo apartara de su ministerio? ¿O por qué se tiene que apartar a un sacerdote por decir a mí en latín, pero a estos no? ¿Estos sacerdotes que viven con pareja no merecen la corrección fraterna a la que el Papa está acostumbrado? ¿Y por qué nos dejan que hasta que llegue ese escándalo, que si no hubiese sido porque la misma Guardia Civil da inicio a estas investigaciones y hace estas investigaciones y llega a estas detenciones, no se hubiera pasado nada y la misma diócesis ha seguido cómplice de este sacerdote que tiene pareja? O sea, si no hubieran vendido sustancias ilícitas afrodisiacas, no era necesario, no lo iban a quitar. Hasta que la Guardia, los incautores, encontró sustancias ilícitas y saben que las venden. Entonces, cuando lo fue detenido, si no, sigue con su pareja. ¿Qué esconden estos obispos? ¿Qué esconden? Y son los fiduchosos, los contentos por aplicar la fiducha súplica. No, no, sí, la fiducha súplica. ¿Cómo no la fiducha súplica? ¿En serio? ¿En serio? Lo que no está bien, no está bien. Y la fiducha súplica, ya lo dijo el Cardinal Mio, es herética. Así es de que, no te dejes engañar. Jesucristo dijo que por sus frutos los conocerán. Bueno, dígame usted, ¿qué frutos da este sacerdote, su pareja y el obispo, que sabía que esto pasaba, no del tráfico quizás, de sustancias afrodisiacas, afrodisiacas, pero sí de que tenía pareja y no hizo nada? ¿Merecen la corrección fraterna? Más bien, ¿habrá corrección fraterna para ellos? ¿O le van a aplicar la misericordia desaguda o el quién soy yo para juzgar? Más bien, Más bien,